¿Qué opinan sobre el acoso callejero? Bueno, se ha aprobado justamente esta ley por el acoso callejero que veníamos viviéndolo. ¿Qué opinan sobre esto? La verdad que es un tema muy preocupante para toda la sociedad, sobre todo para las mujeres que sufrimos muchas veces todos esos acosos, esas manifestaciones verbales que realmente nos afectan a todos y sobre todo a la gente más joven. En estos tiempos se han visto cosas increíbles que ocurren en la calle que uno realmente queda asombrado. Realmente esperemos que la ley se cumpla, que tengas el efecto para el cual fue creada y que las mujeres seamos más libres y podamos disfrutar de la vida sanamente y con hombres que halaguen a las mujeres y realmente las sepan valorar como realmente lo que somos. ¿Han sufrido alguna vez algún tipo de acoso verbal? Sí, cuando fuimos jóvenes y aún ahora, pero me parece perfecto lo de la ley, así que esperemos que se cumpla y que todos estemos más tranquilos, vivamos en paz, digamos, que podamos salir a la calle sin miedo. ¿Recuerda algo fuerte que le hayan dicho y que le haya dolido bastante a usted? No, no, por ahora no, pero sé que a muchas personas conocidas sí lo ha pasado, incluso después del acoso lo han robado y han abusado, pero me parece perfecto lo de la ley. Imagino que han sentido miedo también en alguno de esos casos, ¿no? Muchas veces, muchas veces. Es más, yo creo que se ha producido más cosas así contra las mujeres, más asesinatos y que realmente nos asombra porque realmente en nuestra época cuando éramos jóvenes no había estas cosas y ahora vemos que demasiado están siendo lastimadas, golpeadas, asesinadas, mujeres, hasta sobre todo niños, las niñas. Ojalá que se pueda hacer algún proyecto también para proteger a los niños de todos los abusos que hay. Así que esperemos que esté todo mucho mejor a partir de esta creación de esta ley. Para mí está bien que esté aprobada porque nadie le da derecho a un hombre o a una mujer por ahí, porque también las mujeres, a decir barbaridades, a decir cosas, no solo a las mujeres grandes sino también a los chicos. ¿Has sufrido en algún momento vos acoso callejero? Siempre, siempre. ¿Qué te pasa en ese momento? ¿Sabés cómo responder por ahí? A lo mejor no, seguís caminando y no decís nada. Y te pasan un montón de sensaciones por el momento. Entonces, según cómo estés vos, hay momentos en los cuales les propinas un insulto, otros momentos en los cuales te quedás dura porque hasta las groserías que te dicen son muy fuertes, otros que salís caminando y nada. ¿Sentís que por ahí con toda esta lucha de la mujer que está haciendo hoy en día ha calmado un poco, ha bajado? No, no bajó. No bajó porque en realidad es algo que vos tenés que desconstruir la mentalidad de un montón de hombres que vienen ya atravesados por la cultura y en los cuales se creen que son más machos. Si lo dicen, si te dicen una grosería o intentan forzarte algo y siempre lo hacen cuando están en grupo o en manada. Es como que sacan el instinto animal, cosa que cuando los agarras solo salen corriendo. Sin duda entonces que es necesaria esta ley. Por supuesto que sí. Yo la verdad que no tengo mucho conocimiento, pero no sé a qué se refiere la ley en definitiva. No lo desconozco. Justamente esto, ¿no? De que por ahí las mujeres iban por las calles y pasaban los hombres y les gritaban cosas o algún tipo de abuso más bien verbal, ¿no? Sí, si es, o sea, si es con respeto lo que te dicen, bueno, está todo bien, pero ya si, o sea, si pasa los límites, no, me parece bárbaro, me parece perfecto, sí. ¿Creen por esta parte que era necesario? La ley, si es con respeto, sí, si no, no. Porque no es cierto, no puede ser que una mujer no sea libre de andar por la calle sin ser acosada, en una palabra. ¿Le ha pasado en algún momento? No, no, no. ¿Por ahí tiene miedo de salir a la calle en ciertas horas o a lo mejor de cruzarse de vereda cuando ve que hay muchos hombres en algún lado? Lo que pasa es que nosotros, uno vive en el interior y hay menos gente que en una ciudad grande, ¿no es cierto? O sea, no digo que donde uno vive no haya pasado, porque hubo abuso, ¿no es cierto? Y todo eso, pero no, no. Por aquí los hombres, ¿qué opinan al respecto sobre esta ley? Está bien, la mujer hay que respetarla en la calle. No hay que ser respetuoso, no hay que... Está bien, la ley tiene que ser favorable para que se respete a una persona, ¿no es cierto? En este caso las mujeres. ¿Es necesario también para los hombres esta ley? Para que tampoco abusen de los hombres, ¿no? Que las mujeres por ahí no llegaran a decir algo. ¿Que las mujeres abusen de los hombres? Que por ahí a lo mejor una mujer también opine lo mismo, ¿no? Que la mujer empiece ahora a gritar o a decirle cosas a los hombres en la calle. No, claro que está bien, está bien la ley. Digamos, en ese aspecto estamos todos en el mismo derecho. Por acá el caballero, ¿qué opina al respecto? Debemos ser respetados todos. Está bien. A ver, de paso a de paso me parece que gritarle a una mujer es parte de mala educación de un hombre. Entonces está a favor también de esta ley. Sí, seguro. ¿Qué pasaría si en algún momento ve cruzar justamente usted a una mujer y escucha que un hombre le grita o le dice alguna grosería? Que es un mal educado. ¿Lo denunciaría? No, en ese extremo creo que no. Total, pero es un mal educado. No sabía que habían aprobado la ley. Me interesaría escuchar los detalles, saber de qué se trata. Para saber qué herramientas tenemos las mujeres si pasamos por situaciones no deseadas en las leyes públicas. Que ocurra, me parece que es un exceso de la libertad de expresión. Tanto a las mujeres como a los hombres, digamos, desde los dos lados. Me parece que el espacio público debería ser un espacio de protección y no un espacio donde uno sienta que las libertades no aplica. O sea, que digamos que un exceso de libertad aplica. Me gustaría que fuera un espacio de respeto, igual que adentro de la casa. ¿Han sufrido en algún momento algún tipo de acoso callejero? No, en el caso mío no. Yo soy una mujer adulta mayor. No he tenido un acoso callejero, pero si me llegara algún día a ocurrir, estoy segura que voy a intentar que vaya presa la persona que lo practica. ¿Por esta parte por acá, justamente en algún momento tuviste algún acoso callejero? A mí no me pasó nunca, tampoco. Pero, digamos, conozco gente que sí le ha pasado. Creo que sería difícil, digamos, imaginándome en la implementación de esa ley, me resulta difícil pensar cómo prácticamente uno llega a la justicia dando testimonio de una experiencia así, cuando no puede probar quién ha sido, ni la identidad de la persona. Digamos, es una situación que es difícil de registrar. ¿Crees que es una ley compleja por ahí, no? Para el momento de demostrar más que nada. Sí, creo que va a ser difícil implementarla. Sobre todo cuando es un momento en donde se está replanteando el tema de la identidad de género y de la protección de los derechos de las mujeres. Me parece que en ese contexto va a ser complicado el desarrollo de la propuesta en la calle, me parece.